Fíjense que con carteles y arengas, residentes del barrio San Antonio de Cali le acudieron al gobierno municipal reubicar una empresa que abrió sus puertas recientemente en el sector. Aseguran que su instalación va en contra de la norma y que pese a denunciar insistentemente esta problemática, no han recibido ninguna respuesta. En el lugar se encuentra John Alex, Senado John Alex. ¿Qué es lo que está pasando? Adelante. Gigi, Judy, televidentes, buenos días. 7, 7 minutos de la mañana. Estamos en directo desde el barrio San Antonio, aquí en la Comuna 3, oeste de la ciudad de Cali. Básicamente lo que la comunidad pide es que tanto esa fábrica como el poste sean removidos, reubicados. Ellos manifiestan además que esto iría en contra del plan de ordenamiento territorial. Así se vivió esta protesta. Ampliación de andenes sí, pero para el peatón. Es uno de los mensajes con los que residentes de este barrio de la Comuna 3 de Cali le exigen al Departamento de Planeación Municipal la reubicación de una empresa. La construcción de una fábrica de alta tecnología en San Antonio, lo que no lo permite el plan de ordenamiento territorial. El poste privado que nos sembraron en la mitad del estrecho andén de 1 con 20, que limita el paso de los peatones, los tira a la calle, para que les monten un generador. La comunidad asegura que a pesar de realizar múltiples derechos de petición, su solicitud no ha sido respondida. Además denuncian que no hubo socialización de las obras. Nos están vulnerando nuestros derechos al construir este tipo de inmuebles sobre unos lotes que no tienen ningún valor patrimonial, pero montan encima una construcción que no tiene por su uso de suelo ninguna simpatía o empatía con los usos del barrio San Antonio. La instalación de este poste en el centro de la Andén también es motivo de reclamo para los residentes de este sector, que aseguran que cada vez es más difícil recorrer el barrio. No entendemos cómo es que el municipio viene a poner un poste y nosotros los que vivimos en el barrio no podemos caminarlo. En Telepacífico Noticias establecimos comunicación con la compañía implicada, pero no hubo un pronunciamiento oficial al respecto. La comunidad pide a la alcaldía de Cali atender su denuncia. Siete, nueve minutos de la mañana. Continuamos en directo desde el barrio San Antonio, desde donde se registra esa situación. Ustedes observan de fondo, esa es la fábrica y al mismo tiempo el poste que está ahí contigo. A esta hora también nos acompaña el subdirector de planeación distrital, Jean Paul Archer, para que despejemos dudas. Bienvenido a Telepacífico Noticias, estamos en directo. ¿Va esto o no en contra del plan de ordenamiento territorial? ¿Quién concedió los permisos para que entrara en funcionamiento esta fábrica? Bueno, John Alex, muy buenos días. Va en contra de las normas de patrimonio y va en contra de lo establecido para los usos en un sector urbano protegido como es San Antonio. Entonces, la gente que interviene o que quiere hacer inversiones en estos sectores urbanos tiene que tener muy claras las normas y tiene que desarrollar el proceso respectivo para poderse instalar acá, verificando que el uso sea compatible. En este caso no lo es, verificando y obviamente sacando la licencia respectiva para que pueda tener la legalidad adentro del barrio, digamos, ya con su construcción. Lo que vemos aquí es que el proyecto incumple los términos de la licencia, o sea, los términos de la licencia no están. Por eso nosotros hemos corrido traslado a la Secretaría de Seguridad y Justicia, Inspección, Vigilancia y Control, para que vengan y revisen el caso y también por el uso, porque el uso de esta actividad no está permitido en San Antonio, o sea, no se acopla al uso y solamente el 25% puede ocuparse como actividad comercial en un predio. Y es claro, digamos, porque la licencia de construcción así lo establece, digamos, es otro tipo de uso el que establece la licencia de construcción. Entonces, pues aquí estamos en una flagrante infracción. ¿Quiere decir que hubo tal vez un error al momento de brindarle la autorización para que entrara en funcionamiento? ¿O ellos lo hicieron a su amaño, por llamarlo de alguna forma? ¿Qué pasará en los próximos días? Esto lo hacen ellos a través de la curaduría urbana. Digamos que hay una autonomía de las curadurías para este tipo de procedimientos. La casa o el sitio donde está construido es un nivel 3 de protección y estos niveles, pues digamos, que no son sujetos de ir al comité de patrimonio. Sin embargo, pues este proyecto FEA, el comité de patrimonio, tiene una aprobación donde presenta un proyecto con alojamiento para visitantes y una actividad comercial que evidentemente no queda, digamos, traducida en lo que se construye. Subdirector, ya para finalizar, en cuanto al poste, ¿también es competencia de ustedes? ¿Y cuál sería finalmente el mensaje para los habitantes de este barrio? No, mire, es competencia de nosotros denunciar las malas intervenciones, ¿sí? Es lo que nosotros estamos haciendo. La curaduría cumple con el trámite y el que incumple, digamos, el trámite es el usuario que, digamos, construye diferente a la licencia. Y con respecto al poste, pues digamos que sí yo pido a EMCALI, que a EMCALI Energía, pido que por favor este tipo de intervenciones en los sectores urbanos, pues los medie ante el comité de honor en de patrimonio. Es una barbaridad, digamos, poner el poste en la mitad del andén y, digamos, legalizar la mala intervención que tiene el predio en cuanto al uso. Entonces, pues vemos que existe la voluntad de EMCALI de retirar el poste. Hay una mala intervención y ellos creo que han caído en cuenta y lo van a retirar. Muchas gracias, es el subdirector del Departamento de Planeación Distrital, dando respuesta a esta solicitud de la comunidad. Habitantes del barrio San Antonio, aquí en el oeste de Cali, un barrio considerado patrimonio cultural. Me despido desde aquí, nos vemos en minutos desde otro punto de la ciudad con Huellas Sostenible.